Una combi llena de pasajeros fue interceptada por delincuentes, quienes realizaron disparos contra el vehículo. El objetivo sería el conductor quien se habría negado a pagar cupos. Yo escuché un disparo y dije, estaban jugando, dije. Salí más rato y había... O sea, como si fueran cuetecidos, o sea, así. Ah, como cuetecidos. Entonces, yo salgo ahí, acá ya había cantidad de policía, ahí estaba... ¿Cuántos disparos escuchó? Tres. Mientras el vehículo se trasladaba cerca a la avenida Nueva Celedonia, en Chorrillos, fue abordado por una moto con dos sujetos que desataron una balacera, impactando directamente a la combi. Ustedes se exponen para que, ¿no? De repente... ¿Para que nos roben o qué? No sé, o sea, ustedes... O sea, en la zona también hay que tener cuidado, ¿no? Y ustedes están sin el cuidado en el escenario. Al costado y al frente, creo que no tenemos nada. Ah, sin embargo. Ninguno le cae de eso. Los vecinos comentaron que estos eventos ocurren debido a la poca presencia de serenos y policías. Tienen que pedir, tienen que pedir el pueblo o la municipalidad, no sé. Porque acá no hay cámara de seguridad. No, no hay cámara. Los que tienen negocio no mantienen cámara. Las autoridades no descartan que se trate de mafias que están detrás de empresas de transporte. No, no hay C perdidad que descubrirán una tesis. No hay unじ deителей. Yo creo que no hay Scient? No hayателей que no te jamers causar la rutina. No hay cerdas. No hay un crew de seguridad. No hay un ser humano moon. ¡Gracias!